Música Christophe Rivera, un gusto saludarte como siempre, bueno pues gran impulsor del boxeo allá en Puebla y ya estás preparando una nueva velada boxística allá en la capital pueblana platícanos un poco de esto que es para nuevos valores Pues muchísimas gracias, así es, este es un torneo profesional, se llama el primer torneo campeón MX avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, es un torneo que busca impulsar y promover a los boxeadores que empiezan su carrera en el tema de, ya en el terreno profesional, boxeadores de 4 rounds, 6 rounds y boxeadores debutantes Obviamente ponemos un límite de peleas para los aspirantes, para los que se quieran sumar no mayor a 5 peleas profesionales para que pues el torneo sea parejo se busque apoyar a los que tienen hambre de salir, de buscarse un camino, un lugar en este deporte tan difícil y por eso pues queremos promover a estos chicos que empiezan y apoyarlos de una buena manera que el Consejo también los esté respaldando y es un torneo que va a buscar pues talento y una vez que encontremos ese talento apoyarlo y obviamente llevarlo a buenas instancias Desde luego este es un plan para tener una generación de nuevos peleadores poblanos que salgan al frente y que poco a poco vayan consolidando sus aspiraciones a nivel profesional Claro, si la idea es encontrar un representante digno, pero el torneo no es estatal, es un torneo nacional no estamos poniéndole impedimento a nadie, que hay peleadores que ya están sumados de la Ciudad de México Estado de México, de Veracruz, de Tlaxcala, es la zona con la que estamos trabajando ahorita pero estamos abiertos a que cualquier chico que esté interesado a entrar al torneo pues se sumen y se inscriban porque creo que independientemente de que sean poblanos o no el deporte nos ha representado muy dignamente el boxeo y vamos a apoyar al joven que sea ganador, sea poblano o sea de donde sea porque la idea es encontrar talento Yo sé que Puebla tiene talento y sí particularmente me gustaría que saliera un campeón de Puebla porque Puebla no tiene mucha representación a nivel nacional en el boxeo pero yo les garantizo que muy pronto vamos a tener grandes peleadores ya tenemos una firme promesa que es Saúl Rivera y además de él vamos a tener otros peleadores que creo que van a dar mucho de qué hablar pronto Oye, independientemente de que es impulsar a los nuevos valores también la promotora MX ya tiene peleadores consolidados y peleadoras como Marilyn Badillo ¿Qué otros peleadores estás actualmente representando en tu empresa? Pues ahorita tenemos a Marilyn Badillo que es nuestra campeona FECARBOX en peso minimosca y que con ella también tenemos grandes planes para este 2022 que iniciamos ella hace su defensa en febrero y una vez que haga su defensa pues vamos a empezar a trazar un camino para buscarle su oportunidad de título mundial porque Marilyn tiene todas las cualidades y el perfil para ser una campeona que se distinga de las demás y creo que cuando Marilyn obtenga esa oportunidad vamos a arrasar con ese título además de Marilyn tenemos peleadores extranjeros tenemos a Matsunaga, Shoki Sakai estamos en copromoción con otras empresas sobre todo en Japón porque hemos hecho muy buena alianza con algunos deportistas japoneses y pues tenemos mucho talento creo que además de los que les acabo de mencionar muchos peleadores se van sumando y estoy muy muy contento porque yo sé que nosotros nos vamos a encargar de trabajar y darles resultados a los muchachos ¿Ya hay rival para Marilyn Badillo? Todavía no tenemos una rival oficial porque pues estos días fueron época de vacaciones de estar en familia pero ya que estamos trabajando que empezamos el año vamos a empezar a buscar la rival y obviamente pues conseguir una rival adecuada para ella es decir que nos demuestre de qué está hecho Marilyn y que obviamente pues se siga apoyando la carrera de ella Oye, el proyecto de la promotora MX ¿Cuántas funciones incluye para este año 2022? Pues tan solo creo que de enero a mediados de año ya tenemos al menos cada mes garantizado por funciones porque el torneo va a tener diferentes ediciones a mediados de este torneo vamos a lanzar la siguiente convocatoria de otra categoría que vamos a incluir porque el plan es que el torneo incluya todas las categorías que hay en el boxeo en este momento estamos incluyendo solo los pesos super gallos pero a mediados de torneo vamos a sacar la convocatoria para pesos moscas y pesos ligeros Oye, super gallo ¿Por qué la quieres hacer así como la división institucional de promotora MX? Pues nos gustó el super gallo porque sabemos que hay muchos peleadores que están en ese rango de peso hay muchos peleadores gallos que se están sumando y que van a debutar en peso super gallo y hay algunos peleadores plumas que van a bajar a super gallo y hay muchos super gallos que también están ansiosos de entrar entonces creo que es una buena división donde México también ha tenido grandes, grandes exponentes pero obviamente vamos a contemplar a todas sé que también en México hay muchos pesos moscas sé que también tenemos muchos pesos ligeros, pesos plumas y pues la idea es que independientemente de la división se apoya al chico que vaya a ganar Y Christopher, bueno pues un gusto estar de verte aquí en el martes de café y muchas gracias por tus palabras para Boxeo de Unocado Informa ¿Algo que tú nos quieras agregar? Pues más que nada darle las gracias aquí al espacio de Boxeo de Unocado Informa porque siempre nos brindan excelentes entrevistas el contenido siempre el más calientito sé que lo encontramos por acá y les doy las gracias a todos, a toda la audiencia les deseo un excelente inicio de año y muchas bendiciones para todos, gracias Muy amable y éxito como siempre Christopher Gracias